Hola, mi nombre es Ricardo Santos. El día de hoy vamos a estar utilizando el kit 50 para trabajar el pectoral y vamos a utilizar las mancuernas para hacer un ejercicio que se llama Dumbbell Floor Press. Para realizar este ejercicio vamos a acostarnos en el piso o en una colchoneta. Vas a colocar las mancuernas más o menos a nivel de los muslos y las vas a sostener con fuerza. Colocando los pies cerquita de los glúteos te vas a acostar y vas a hacer un curvo de bíceps. Los codos los vas a alinear con el pectoral y sacando el pecho y apretando el abdomen vas a empujar con fuerza hasta terminar la extensión de los brazos. Pecho inflado y cuando bajo los codos alineados siempre con el pectoral. Y voy a repetir, extendiendo con fuerza, presionando el pecho, codos alineados con el pectoral. Arriba y vuelvo. En este ejercicio puedes realizar dos variaciones. Número uno, alternando los brazos. Y número dos, empujando a un solo brazo. El otro brazo para generar equilibrio, palma de la mano abajo, presiona con fuerza el piso, saco pecho y empuja. Vas a evitar tener los codos alineados con los hombros de esta manera. Este ejercicio puedes realizarlo 5 series de entre 10 a 12 repeticiones en cualquiera de sus variaciones. Espero te haya servido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como SonosOK en Instagram y en Facebook. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos la próxima. Chau.